Le habían robado su coche de fuera de su casa, o sea Y aparte, quizás A probar algo para mí también Muy pijo ¿En serio? ¡Vaya día! Buenos días, amigos y amigas Y bienvenidos a todos los de aquí Por este Nuestro canal Lunes Algo de abril 12 11 Empezamos semana Semana divertida Tenemos el cumple de Coco Tenemos la vacuna Que, a ver Son las 7 y 10 Más o menos Estamos yendo al cole ya Y además, esta semana es semana de Empiezan los exámenes Star Star Que son los exámenes tan importantes Los tienen los de cuarto Es decir Los del curso de Javi Y empiezan con Writing 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 Entonces Escritura A ver si Javi os puede enseñar un poco Algún examen O lo que tienen que hacer O bueno Eso Enseñar chulo Contar Ayer me pinté las uñas Uñas muy primaverales De lejos se ven preciosas De cerca Buenos días No, ya os he dicho buenos días Total Voy a comerme mi kiwi Ya estamos en el descanso de los niños Es decir Son las entonces 9 y media Y qué deciros Estamos preparando los textos Pero es que les mandan Comprensión de textos A niños de 8 años Que poco más Y no O sea No saben Pero si lees algunos En español Entonces ¿Cómo van a comprender textos? La intención del autor El no sé qué No sé Me parece una locura Pero bueno Aquí es lo que hay Y es lo que hay Y pues nada Pues ya está Es lo que hay Oye Os podéis creer Que no paro de pensar En lo de la vacuna Y yo sé que diréis Que es una tontería Tal no sé qué Sí Porque el otro día Me escribió incluso una chica Diciéndome que Cómo podía tener miedo Que cómo podía decir eso En internet y tal Pero es que es real O sea Me da miedo Me la voy a poner Pero me da un poco de miedo Y nada Yo creo que hoy Se presenta un día Muy normal Creo de todas maneras Que tengo que ir al Dollar Tree A comprar Las pegatinas A las que fui el otro día Que no hubo manera Y mañana iré a comprar Las cosas del cumple de Coco Que le quiero hacer Como un picnic Porque el miércoles No sé cómo voy a estar de tarde Entonces Pues por si acaso Me hace mucha ilusión Porque Ayer domingo Fue cuando hicimos Lo del sorteo O sea El vídeo Y no sé Está comentando mucha gente Y No sé tío Es que Me hace muy feliz Que la gente comente No por el hecho de Ay comentan No Sino por el hecho de Como hablar No sé Me gusta mucho Sentir que hay gente ahí Y que hablo con vosotros Ay Es que es tan raro Pero es como muy guay No sé En plan Ay No sé cómo explicarlo Pero como que hablo con vosotros Y que siento que Que sois personas Pero somos sentimientos Y tenemos seres humanos Voy a tratar Mirad qué pedazo De trozo de kiwi Los coméis con cucharas vosotros Yo no sabía este truco Hasta hace No sé Cinco años o así Mi plan es Ahora mientras que me como la avena Que me quedan Ocho minutos Hasta que la bomba explote Literal Que explote la bomba ahí Pues Ah no Una cosa que os quería enseñar Porque lo conté por Instagram Pero no por aquí Bueno vosotros sabéis que los niños Me traen regalos Javi dice que soy la niña de las chuches Porque Todos los días me traen chuches Sabrán cómo es su profesora No lo sé Hoy me trajeron un café Y tiene muy buena pinta Esta marca es una típica de aquí Que se encuentran muchas cafeterías Si fuera tipo Starbucks Pero Más pequeña Me pongo a mirar y pone Real cream and sugar Dice Bueno vale Real cream Por atrás te dice Equal to one cup of coffee Dice Bueno Va bien Me pongo a leer los azúcares Por curiosidad 42 gramos de azúcar ¿Me quieres decir en serio Que eso equivale A una taza de café 42 gramos de azúcar? Equivaldrá a una taza de azúcar No me jodas 42 gramos de azúcar No me extraña que luego tío La peña está aquí malísima De mil cosas raras Y esto te lo bebes O sea Es normal No es un tamaño grande Un tamaño normal Y la Organización Mundial de la Salud Creo que es Dicen que como máximo Bueno azúcar no hay que tomar Pero vamos Que como máximo 25 Así que creo que lo vamos a utilizar Como creamer Para echarlo en los cafés Ay que me quedan 6 minutos Bueno dejo aquí de charlar Porque no me da tiempo A comerme mi Deliciosa avena No deliciosa Pero bueno Tiene un poco de color A vómito ¿Verdad? O a diarrea Y ahora diciéndolo Creo que no se me apetece comerlo Eh vais a flipar Con lo que acaba de pasar Bueno No es para meter miedo Ni nada Ni mucho menos Porque yo solo lo vi esto Pues estas dos veces Pero la cosa es Que ayer estábamos fuera Hablando con el coach de aquí Y nos contó Que le habían robado su coche De fuera de su casa O sea De ahí aparcado Pues que se lo habían robado Que a nadie más del vecindario Que no sabía que había pasado Bueno que se lo habían robado Y quedó así como una anécdota Sin más Bien pues Hoy la chica que nos pasea a Dallas Me escribió ahora Que le robaron el coche De justo donde su puerta de casa De fuera Yo no sé que está pasando Con los coches en Dallas Además son en dos zonas diferentes Pero va de miedo ¿No? Bueno o sea Justo estoy diciendo No es para que paséis miedo Ni para que tengáis miedo Y no sé qué Y yo diciendo Ay que miedo No pero Alucino Que conste que eso Que en el año pasado Yo no había escuchado nada de esto Y en este año Pues estas dos veces Pero Es que tiene que ser un poco frustrante ¿No? Que te levantes Y no está tu coche O sea Te tienes que quedar como diciendo Vale Y estaba pensando Que justo ahora Os estoy hablando todo De los exámenes y eso Uy no sé cómo me voy a poner Para que no se me corte Bueno total Que estaba hablando De los exámenes y eso Y claro No os imagináis Cómo es uno de estos exámenes Y entonces voy a imprimirlos Para que repasen unas cosas Y os lo voy a enseñar Ya que estamos Bien Son niños de 8 años Muchos de ellos no entienden inglés Eh perdón No entienden bien el español No miento Si lo entienden Pero no lo saben escribir Ni leer 8 años Muchos no saben escribir Ya lo visteis alguna vez Yo creo cuando os enseñé Eh Las cosas que hacemos y tal Y leer Ahí hay Entonces la comprensión Pues ya os podéis imaginar Cómo es Vale El examen en sí Tienen un examen De 4 horas Aquí están Que son 4 textos Y os voy a enseñar Uno de los textos Y luego De este texto Tienen Las preguntas Tipo test Preguntas del tipo de ¿Cuál es el significado De auxiliaste? ¿Cuál es el mejor resumen De la historia? Y entonces tienen que leer Todo este resumen Y saber diferenciar Cuál está bien Y cuál está mal Es que O sea A mí me parece De chiste la verdad A ver si en este hay Porque este es de 2015 Creo Entonces no sé lo que hay Pero Otro de los textos Es un poema Y tienen que diferenciar Cosas como ¿Cuál es el propósito Del autor? O ¿Cuál es el conflicto Principal De los juguetes? ¿Sabéis? A lo que me refiero ¿No? Que No solo es difícil Sino que además Las preguntas Que les hacen Son complicadas De entender ¿Qué idea Sugieren Los versos 7 y 8 Acerca de Fernando? Es que O sea No sé Me parece muy injusto La verdad No me puedo quejar Porque al final Esto lo hace el distrito Pero A mí todo este tema De exámenes Y de este tipo De exámenes encima No estoy nada de acuerdo Pero no puedes decidir O sea Ni el colegio puede decidir Ni nada Es un examen Que tienen que pasar A final de curso Y ya está Y lo tienen que pasar Sí o sí Y además Ya os contaré Luego un poco más tarde Que los va a hacer Javi Creo que mañana A ver si de verdad Funciona todo así Pero creo que Tenemos que dejar Los teléfonos móviles Fuera a los profesores También No nos podemos sentar Tenemos que estar Todo el rato Dando vueltas Alrededor de la clase No podemos hablar Con nuestros niños Tan siquiera Este es el primer año Que nosotros Podemos estar con nuestros niños Otras veces El profesor No está con sus niños Para evitar Cualquier tipo de De ayuda Pero bueno Como yo nunca lo hice A ver el martes Que Javi hace El de escritura A ver si de verdad Es así Pero no sé vosotros Que opináis De estos exámenes Dejádmelo por comentarios Porque claro Yo no soy muy de Bueno ya estoy acabando La carrera Pero de educación infantil Entonces A ver vosotros Que opináis De todo este tema De De exámenes Y de como se formulan Y de esas cosas Va a estar interesante Yo creo Y nada Como os enseñaba ayer Es decir En el blog De El fin de semana Nuestra comida La de Javi Tiene menos Alubias Porque Ni 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 Pero vamos Esa es la comida Y este es el panorama Tras una jornada laboral En el suelo Descansando Yo creo que ya os conté En un vídeo Que es la moqueta Ah Dalas Quiere salir Tu que tal Dalas Como pasaste el día Bien no Te tuvo que venir A pasear Alguien distinto Ah ya os conté Que le robaron El coche Porque a la que nos paseaba El perro Le robaron el coche En una organización Aquí Cuidado Entonces vino A pasear La otra persona Pero tranquila Mmm Que Vuestros perros También están obsesionados Con el móvil Cada vez que me ve Con el móvil Me empieza a pegar Y me da con la pata Para que lo suelte Porque no juegues Uy 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 Ese ladrido Ese gruñido Martes de yujo Yupi Buenos días amigos Por las mañanas No estamos muy habladores Hoy Día importante En el cole Ya nos mandaron un correo Porque Ayer El de los snacks Porque hoy Empiezan Los sunstar Y la cosa divertida Es que es algo Muy americano Que aquí Cuando hay alguna cosa Así importante Y tal Son muy de motivar No como en España De Ya sabes que hay israel mental No, no, no Aquí es todo Ya puedes estudiar por la tarde Sí Aquí es todo Mister Wonderful Sabemos que vais a hacerlo genial Porque vosotros Eres los mejores Porque bla 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 I believe you're a leader I believe you're a leader Bla 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 Tra 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 Cosa que Bueno, está bien Está muy bien Está muy bien realmente Lo mismo Lo hacen con los profes Vosotros podéis Sabemos que es muy duro Habéis hecho un gran trabajo Durante todo el año Un gran esfuerzo Se va a ver recompensado Tal 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 Pero como lo haga mal Te meto en el baño Sí, como lo haga mal Luego por detrás Te recata Pero bueno Entonces Para motivarnos Que yo no tengo nada Pero bueno Hoy mandaron Ayer mandaron un correo Diciendo que Hoy podíamos ir En vaqueros Y en playeros O con fichus Y que Va a haber durante Todo el día Snacks Abajo Para poder Recargar pilas Y todo eso Y tú te vas a beneficiar De toda esta situación Y yo me voy a beneficiar De los snacks Aunque a mí todavía No me toca Y me queda Pues no sé Es mayo Un mes Pero chicos Pues unos snacks Son unos snacks A ver Porque claro Esa es otra cosa Que yo estoy pensando Si van a ser snacks malos No los pongas Quiere decir Tráete Unos cafés Eso no va a ser Unos banana breath Sí Un patio banana breath Un No sé Unos donos Claro Pero si me van a traer Un paquete de oreo Bueno un paquete de oreo Te lo acepto Pues van a ser Sí De bizcochillos Esos cutres Es que Las cosas de aquí Tío Ya visteis ayer el café Es que no te lo puedes tomar Porque a dónde vas Con 42 gramos de azúcar Pues lo mismo Que las galletitas Lo usamos ahora Como crimen Como crimen Así que nada Día feo Lluvioso Bien porque ya no va a hacer Tanto calor Mal porque a mí en realidad Me gusta el calor Bueno Imposible grabar En el día de hoy O sea Imposible Javi cuéntanos Que tal el examen En serio Vaya día Joder Pues ahí estuvimos Nada más llegar ya con ellos Y se metían en la plataforma Y tenías que hacerle todo Como muy oficial Y leérselo Las instrucciones Y Bueno Ahora os lo contamos en casa Porque si no Tengo que ir sujetando la cámara Y esto es un lío Lo que os iba a enseñar Antes de que Javi os lo cuente Que ahora os lo contamos Durante la merienda Es Porque por Instagram Lo enseño Pero aquí Yo creo que es la primera vez Que lo enseño Una mamá Que nos trae Bueno que le trae a Javi Ricas cositas Uy si se está Uno ¡Ah! Mirad del calor Se está derritiendo Está derretido ¿En serio? Te lo juro El de Mapple Y bueno Os acordáis que yo Todavía del fin Me estaba diciendo No es que me tomé El batido de frutas Y verduras Porque me estoy cuidando Para la vacuna Que me siente bien Pues voy a meter Tres o cuatro donos Con una tranquilidad hoy ¿Qué hago Si me traen esto? ¿No me lo como? Es que es un feo ¿No te lo trajeron a ti? Claro ¿Qué hago? ¿Dejo a Javi Que se lo coma todo? Y luego tengo que soportar Yo que él esté Claro no ¿Feliz? No ¿Qué tal Kimberly? Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Señor Nos vamos Que empiezo la clase Bye amigos Ay no te lleves mi café Puedo estar más contenta Que hoy tengo Café de Starbucks Y Mis torrillas Volví a traer Pan de plátano Súper desayuno hoy Súper desayuno Y luego os tengo que contar Una cosa Bueno amigos Aquí estoy En la hora Del mini descanso Este de diez minutos Y os quería contar Cuanto antes Porque además Yo sé que me vais a reñir Pero Pues Ya que yo me propuse A grabar vlogs Pues quiero ser Sincera Y decir la verdad Y no andar Escondiendo cosas Ni Ni pasando cosas por alto Y nada Porque oye pues Os lo cuento Y os lo cuento todo Y bueno Pues es lo que hay ¿No? Y soy como soy Y soy como soy Bien Sabéis que yo tenía Mucho miedo a la vacuna Mucho, mucho miedo Y Que también Soy la reina de las excusas Entonces Mucho miedo Y que no estoy segura De querer ponérmela Pero bueno Hay que ponérsela Entonces ¿Qué pasa? Ayer de noche Me dieron Dolores de cabeza No pasa nada Porque me dan Pues muy Normalmente Incluso cuando estaba en España Verano tuve que ir al hospital Y todo Porque me daban muy muy fuertes Vale Como me dieron Esos dolores de cabeza Justo dio la casualidad De que me habían mandado Un mensaje De Un SMS De mañana tienes la cita No sé qué Tal Como para confirmar Si tienes alguno De estos síntomas Por favor llámanos Claro Dentro de esos síntomas Están dolores de cabeza Porque entiendo Que es uno de los síntomas Del COVID ¿Qué pensó mi mente? Tengo ese síntoma Tengo que avisar Llamé y dije Oye Tengo dolores de cabeza Tal Bueno Me hicieron ahí Un montón de preguntas De cuestionario O sea Bueno Parecía eso Que estaba en el médico Telefónico Y nada Entonces me dijeron Que sí Que lo mejor era Que hiciera Resquechado O sea Poner la cita Otro día Porque que Pues que Es mejor Que no vayas Teniendo dolores de cabeza No sé qué ¿Qué pasó? Pues que No voy a ir hoy O sea Hoy es miércoles No voy a ir Y voy a hacer la cita Otro día Yo sé Yo sé Que me vais a decir Que soy una cagada Que me hice caca Que tal Y sí Es verdad Es verdad Y ya lo venís viendo Durante toda la semana Que yo ya estaba rayada Y tal y cual Que puede ser que mi cuerpo Crease el propio dolor de cabeza Para no ir No digo que no Porque yo que soy No sé Súper aprensiva Pues es que igual sí Pero pues eso Nada Que quería que lo supierais Que yo sé que no está bien Que yo sé que tengo que ir Pero pues Como no estoy segura Y como además Me pasó eso De los dolores de cabeza Y justo Me mandaron el mensaje Pues yo creo que todo Ayer de noche Me hizo decir Ay Tengo que cambiar la cita Así que siento mucho Otra semana No vayáis a ver la vacuna Porque me metí en la página Y tengo que mirarlo bien Pero creo que No hay para esta semana Otra vez fecha Entonces tengo que mirar A ver para cuando Y nada Eso Que espero que no os enfadéis Y que ya sabéis Como soy O sea Y si no lo sabéis Pues es lo que hay Y pues ya que os cuento Lo bueno También os cuento Lo malo De mi persona Así que nada Voy a aprovechar Para acabar de desayunar Ya fuera de este De esta cosa Que os quería contar Que me quedan 5 minutos Y no me va a dar tiempo A acabarlo Así que luego os contamos Más cosas interesantes Que me acuerdo Que Javi dijo Que iba a contar Lo de los exámenes ayer Y al final ayer No lo contamos Porque se nos olvidó grabar Así que nada Ahora nos vemos Que me voy a desayunar rápido Bueno Vamos a entrar ahora En clase Y os explico un poco Como fue lo de Lo de ayer Del start test A ver si tengo el manual Por aquí Y os lo enseño Son como 100 hojas Por lo menos Que en teoría Te tienes que leer Si me está viendo Alguien del distrito Por supuesto Me lo leí Para que les puedas Hacer el examen Con éxito Y que sepas Cómo explicarlo Y demás Normalmente El examen Star Que es el más Tocho del año El que luego Determina si le dan dinero Uno a la escuela Pues se lo hace Alguien de fuera Del distrito O sea Alguien del distrito No nosotros Sus profes Pero este año Con todo lo del COVID Y tal Pues lo están haciendo así Y los niños Lo hacen online Todas las paredes De la escuela Tenían que estar tapadas Tanto en los pasillos Como en las clases Porque aquí tenemos Muchas cosas Que se llaman Anchor chart Que es como Toda información Para los niños Para que puedan consultar Cuando estás en clase Etcétera Entonces veis Todo eso verde Pues era que Tuvimos que taparlo todo Y aquí Mi parte favorita De la clase Donde me tumbo yo Cuando los niños Se van a A la asignatura especial Si tenemos como Una hora libre Más o menos Y ahí me quedo tirado Y ya estamos en casa Después del cole Evidentemente Banderita Asturias en la terraza Y a tomar la merienda Hombre calcetiennes iguales Con primera vez En toda la semana Quizás Y no de navidad Es verdad Son de llamas ¿Qué tal la merienda del chef? Todavía no la probé A ver en directo Lleva especial Lleva magia Sí Lleva salsa rancho Vamos a devolver Esto de Amazon Productos Que no nos gustaron Realmente Pues una de las cosas Es una cámara Porque vimos el último vídeo Y dijimos Joder De calidad Que tiene esta cámara Pero ahora que lo habíamos exportado Con calidad baja El del Big Sur Porque dijimos Joder Vaya como moda el vídeo No sé qué Llevo un montón de tiempo Hacerlo Un montón de tomas chulas Tal Y luego lo vimos Y dijimos Joder Pues tampoco se ve tan bien Pero nos dimos cuenta Que lo habíamos exportado En baja calidad Entonces yo creo que por eso Por eso Por eso se ve peor Así que vamos a darle Otra oportunidad a esta cámara Así que si podéis Dejad en comentarios Si se ve bien o si no Porque yo estoy muy rayado Cada vez que lo veo en la tele Digo No se ve tan bien Luego el móvil lo veo Digo vale Más o menos En el ordenador Bueno más o menos también Pero la tele Como cambia la calidad Y pasamos de 30 grados O 32 Que había el otro día Ahora 19 Mañana lluvia Así funciona Texas Total Nos estamos yendo Bueno creo que ya os lo contó Javi A devolver todos estos paquetes Bueno todos O sea tres Y Luego voy a ir a comprar Los regalos de Coco Porque Mañana es su cumple Entonces tengo algunos Que los pedí a Amazon Que me los mandaron a Whole Foods Pero Hay otro que le quiero ir a comprar A la tienda Lush Esta de geles y todo eso Natural Pues al centro comercial Entonces nada Pues ahí nos vamos Y os venís al centro comercial Quizás conozcáis lo que hay ahí atrás Porque venimos más de una mañana El Starbucks Se está a reventar siempre Aquí es un clásico Que esté la carretera Y luego aquí un montón de sitios Donde paras con el coche directamente Desde sitios de comida Al UPS Os veo una cosa que A mí me pareció súper curiosa Cuando vine aquí Veréis A mí un día me pidieron Un documento Notariado Ahora mismo no sé si es notariado O notarizado Notarizado no creo Notarial Vale Total Un documento notarial de una cosa ¿No? Y entonces yo pregunté Y dije Madre ¿Dónde se hace eso en Estados Unidos? Que no tengo yo ni idea De dónde se hace una cosa Antenotario Como podéis ver Que os lo grabé En el UPS Es donde te hacen De notario Y es uno de ellos De los que está allí Te pone un sello Cataclap Y ya está Tú das el documento Y la copia Y ellos miran Y bueno mira En fin Y le pone el sello Y listo Y a mí me sirvió Para una cosa Del seguro en España Del ITV O algo así De que era mi DNI O sea Sirvió en España Y Ah Y cuesta Pues yo no sé Veinte Siete dólares Siete dólares Es que cuesta nada No sé si luego aquí Habrá otras cosas más No sé cómo Más Oficiales Si te las piden Pero vamos Que yo todo lo que he necesitado Notarial Un peso Bueno Y por darle un poco de contexto A este centro comercial Es un centro comercial Que está enfrente De nuestra casa Sí Enfrente de nuestra casa Más o menos Pero Es muy pijo Es Pijo a nivel de marcas caras Pues es donde está No sé Bulgari Dolce & Gabbana Dior Pero a nivel centro comercial Porque yo por ejemplo Solo había visto esas marcas Pues en grandes calles Así de ciudad Calles céntricas O en tipo Las Rosas O bueno La Roca Este Barcelona Que yo nunca fui Pero en ese estilo ¿No? Pero este no Este es como Un centro comercial Vale Vale Un centro comercial Al uso Va Podríamos entrar por Macy A ver que hay Un centro comercial Al uso Pero Pero Las marcas son caras Luego también aparte Es esta Zara Que ya sabéis que es un pelín más cara Pero bueno Normal H&M Y algunas así Pero vamos Que si aquí quieres venir a comprar ropa normal Depende de tu nivel económico Vale Y una cosa muy divertida O sea no divertida Pero para mí sí Es que está toda la parte de vestidos De promoción De bailes de promoción Que son el típico de las pelis Pues estos son toda la parte de vestidos Que hay Porque se acerca Es ahora ya en mayo o junio Creo que me dijo Coco Entonces claro Ya hay que ir poniendo Poco se habla de mis calces Tienes el Pilsa Vale Venimos a comprar una crema Para Coco Porque como O sea Bueno Ella es muy natural Y tal Entonces Una crema Que yo creo que le va a gustar Paso simple Super natural Y aparte Quizás A probar algo para mí también De la que estás ¿No? Nos debatimos entre la mona O la que está en esta tienda Es un peligro ahora mismo Puede pasar cualquier cosa ¡Vamos! 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 Llegamos y lo que pides por Amazon Lo recoges directamente aquí en Whole Foods Porque lo compraron ellos Entonces Quieren que vengas aquí Y sigas comprando Dalas ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú en esta tarde de jueves? Con sueño Ya lo sé ¿Por qué estás ahí? Muchas cosas están pasando ¿Qué pasó? Ataque a las hormigas Nos invadieron Llegamos y la mesa Estaba Pues ya no sé Cientos Cientos de miles No Cientos ¿Qué haces? Cientos tampoco Cientos Te digo yo que sí Siguen ahí ¿Sí? Por el suelo Ya pusimos para que nos vinieran a arreglar eso Pero joder Tras realizar una investigación Creemos que vienen de justo a esta esquina Amigos, amigos, amigos Bueno Espero que estéis orgullosos Que estoy aquí Con lo del TFG Qué pereza Hacer estas cosas Pero es lo que toca Así que nada Pues me voy a poner ahora un rato Después de exterminar Las hormigas Me voy a poner ahora un rato A hacer lo del TFG Y alguna práctica A ver si me da tiempo Porque no quiero que este fin de semana Me toque hacerlas Porque le quiero hacer una sorpresa a Coco Ya os contaré Es más Me voy a poner ahora A hacer esto un poco Y luego vais a hacer mi descanso Para contaros Porque hoy No estamos celebrando el cumple de Coco Así que nada Me pongo ahí ya No me lío más Vamos a pillar ramen A un sitio muy top Que está aquí al lado de casa Y que fuimos muy gitanos Porque cogimos una oferta Que... Es un sitio muy famoso Y hoy acababan una oferta Que tenían Que nos mandaron aquí a casa Porque está aquí al lado Que te regalan Si pides un Udomb Otro Udomb Y entonces dijimos Y luego también regalaban Medios sándwiches no sé cuándo Pero era una oferta Por pedido Y persona Entonces hice yo un pedido San hizo otro Y ya está A ver vais a pensar Que somos muy gitanos Pero 5 dólares que te ahorras Si o no A ver Estamos todos bien Si no estamos aquí Para Todos un Todos un Claro A ver Si queremos viajar Hay que ahorrar Vale Y como os enseñé Es que hacen los noodles Ellos Tradicional Si Y el caldo y todo Entonces por eso es como sano Esto de aquí Las frituritas y eso que visteis No son sanas Pero los noodles Pues por ejemplo El mío es con pollo hervido y tal Y eso si O sea que dentro de lo insano Pues nada Me pongo la coleta para comer Y nada Lo que os iba a contar De lo del cumpleaños Ya os lo cuento mañana En el vlog del finde Porque así ya veis el cumpleaños Y nada Si te están gustando este tipo de vlogs Suscríbete Y así no te pierdas Ninguna de nuestras aventuras Si las vives con nosotros Y muchas gracias Y nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!